Quiero agradecer a todos ustedes que nos han estado apoyando desde el primer día que iniciamos con la transmisión de estas cápsulas sobre el uso correcto del lenguaje. Gracias a las valoraciones de ustedes, a las sugerencias, al empeño que hemos puesto en la producción de las mismas, ahora estas cápsulas no sólo se estarán transmitiendo a través de nuestros medios sociales, sino que también llegarán a muchas más personas a través de televisión nacional. Y en ese tenor, mi gratitud inmensa al amigo, al colega en la locución y en la docencia, Alberto José Peña Cabreja, porque es gracias a él. Y quiero hacer énfasis en esto. Gracias a Alberto José que me insistió tanto en que este tipo de trabajo lo lleváramos a la televisión y que ha abierto una puerta en el programa Entre Amigos que nos permite participar junto a ese grupo de profesionales en ese programa y llegar a tanta gente. Esta cápsula se inició con el interés de ayudar a nuestros estudiantes de las distintas áreas de la comunicación, la locución, oratoria, pero poco a poco ha ido despertando el interés de más personas y sabemos que gracias a este medio pues vamos a llegar a muchos más y esa es la intención. Todos los miércoles va a estarse transmitiendo esta cápsula en horario de cinco de la tarde a través del programa Entre Amigos y los que no puedan ver el programa Entre Amigos pues ya será a partir del jueves que podrán entonces disfrutarlo, aprovecharlo por nuestras plataformas sociales. Nos habíamos resistido un poco porque los que tenemos experiencia en trabajo de radio y televisión sabemos lo que implica hacer un compromiso con la radio y con la televisión. Ya no es asunto de producirlo cuando nosotros querramos o cuando haya el tiempo, sino que ya hay un compromiso que nos exige tener una producción en el tiempo oportuno. Así que reitero mi agradecimiento a todos ustedes por el apoyo al programa, la producción de Entre Amigos Alberto José, al canal 29 Teleuniverso porque ahora será una nueva plataforma para hacer llegar estos contenidos. Gracias. Gracias. Gracias.